Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017 Bueno, muchas gracias por venir. Estamos aquí en la presentación del libro Espacios y Repertorios de la Protesta de Sergio Temayo y empezamos ya porque como aquí es solamente 50 minutos, tengo entendido, ¿verdad? 45 minutos, está peor el asunto. Entonces, empezamos con... Tengo mucho gusto en presentarles a Azucena Granados, una colega muy entrañable, muy querida que es socióloga y socióloga política por el Instituto Mora, especialista en los movimientos sociales. También está con nosotros Máximo Modonesi, que ahorita se fue a comprar libros para niños y esperamos que ya llegó. Sin libros de los niños, o a lo mejor sí los trae en la bolsa de su pantalón. Bueno, Máximo Modonesi, que es profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es el editor, el director de la revista Memoria. Tanto Azucena como Máximo son miembros de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales. Entonces, sin más, yo quisiera darle la palabra a Azucena Granados para que nos comente un poco sobre el contenido del libro. Espero que no sea tan crítica y que los convenza para que lo compren. Buenas tardes y gracias por estar aquí en la presentación del libro, espacios y repertorios de la protesta. Debo admitir que estoy como un poco nerviosa por compartir la mesa con Sergio y con Máximo, que para todos los interesados en los movimientos sociales, o todos los estudiosos de los movimientos sociales en México y América Latina, pues son un referente. Justamente como estos nervios me obligaron a escribir lo que tenía que decir para esta presentación, porque no quiero improvisar y no quiero equivocarme. Mientras leía el libro, me preguntaba cuál sería la mejor forma para provocar a la audiencia a conocer esta obra. Y se me ocurrió que una buena idea es comenzar hablándole sobre Sergio en su faceta más humana, como colega, como jefe, como amigo y como coordinador de proyectos. Aunque eso signifique romper un poco la formalidad de este evento. Yo conocí a Sergio cuando fue mi profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y desde el año 2006 hemos colaborado en diversos proyectos académicos. Es por eso que seguí de cerca el proceso de investigación de la mayoría de los casos que se tratan en el libro, y creo que también fue por eso que Sergio me invitó a hacer la presentación, porque estuve detrás como de todo el proceso de investigación. Y bueno, recuerdo especialmente la llamada de Sergio después de la marcha del 30 de julio de 2006, en el que el entonces candidato del partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los asistentes a quedarse en la asamblea permanente hasta que se realizara el conteo de votos ante el supuesto fraude electoral. Entonces, diversas organizaciones y simpatizantes de a pie tomaron la venida Reforma. Yo estaba en el auto con mi hermana y recuerdo que Sergio me llamó y me dijo, maestrísima, estoy en el Zócalo y acaba de suceder un evento que no podemos dejar pasar. Y fue así, desde la práctica, que comencé el acercamiento a la propuesta metodológica de Sergio, que nos llevó a un trabajo riguroso durante 45 días, en el que un equipo de investigadores junto con Sergio Tamayo asistíamos regularmente al plantón. Realizábamos etnografía, asistíamos al plantón, lo caminamos, lo respiramos, lo escuchamos, lo observamos y también veíamos las dinámicas de las organizaciones y de sus miembros, las consignas, las mantas, las actividades culturales, platicábamos con los ciudadanos simpatizantes y tratábamos de registrar cada detalle. Fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque ya no era sólo leer sobre los procesos políticos en el país, como se acostumbra cuando uno es estudiante de licenciatura, sino era el estar ahí, estar ahí viviendo el acontecimiento, pero también en este proceso de convertirse en un incipiente investigador. Al paso de los años, cuando me preguntan sobre mi experiencia como estudiante de Sergio, no dudo en señalar la importancia de su singular método de enseñanza en la formación del sociólogo, pues sus alumnos de seminario tienen que salir a campo para realizar etnografía de eventos de protesta, lo que termina siendo un ensayo único para la formación. Y bueno, parte del resultado de ese trabajo que realizamos en 2006, sobre el movimiento contra el fraude electoral y por la democracia, se puede leer en el capítulo 8, que se llama Dinámica de la movilización, que junto con el capítulo 7, Desobediencia civil y Resistencia Pacífica, en el que el autor escribe sobre la lucha contra el desafuero de AMLO en 2005, comparándola con las prácticas de desobediencia civil y resistencia pacífica ejercida por el PAN en 1985 y 88, y junto al capítulo 9, que se titula Repertorios de la revuelta, ofrece una interpretación de la experiencia de la Primavera Árabe en 2011. En estos tres capítulos forman el tercer apartado de tres, que contiene el libro, y este último apartado se llama Dinámicas y Repertorios de la movilización, y la idea general de este tercer apartado es destacar la importancia de los repertorios de la movilización en las dinámicas de los movimientos. Los repertorios son sólo uno de los componentes ejes que Sergio Tamayo asocia a los movimientos sociales. El otro componente eje es el espacio y la cultura política. El tema del espacio es una de las obsesiones de Sergio, seguramente resultado de su formación como arquitecto, y este tema lo aborda en el segundo apartado, que denomina el espacio etnográfico de la protesta. A través de tres capítulos, aborda la manera en que los movimientos y las organizaciones se apropian social y políticamente el espacio público como campo de confrontación y lucha social. En el capítulo cuatro aborda la marcha del color de la tierra, que realizó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de febrero a abril del 2001. En el capítulo cinco aborda la marcha estudiantil del 2 de octubre de 2008, en el 40 aniversario de la masacre de Tlatelolco. Y en el capítulo seis, analiza la marcha por la defensa del petróleo y la economía popular en México, que se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2008. Y bueno, este apartado justamente se concentra en el tema del espacio. Y finalmente, la primera parte del libro, el espacio simbólico de la protesta, es sin duda mi parte favorita, pues es donde podemos leer y entender el método de abordaje integral de los movimientos sociales que aplica Sergio Tamayo. Esta primera parte teórica y metodológica, a diferencia de la segunda y la tercera parte, que son muchísimo, bueno, que son más explicativas, tiene la particularidad de exponer una propuesta dinámica, original y propia, que él denomina ecléctica y crítica, y busca la interdisciplina y la triangulación teórica y metodológica, con el objetivo de descubrir la cultura política de los movimientos sociales. Justamente la cultura es el punto de articulación entre las grandes estructuras y los extensos microprocesos. Es por eso que en el capítulo uno, Espacios y repertorios de la cultura política de los movimientos, Sergio plantea un modelo para estudiar la cultura política de los movimientos sociales, enfocándose en el espacio y los repertorios. En el capítulo dos, profundiza teóricamente en el espacio de los movimientos sociales, y finalmente, en el capítulo tres, cuando la sociología política se encuentra con la etnografía de la protesta, Sergio construye su propuesta metodológica, en el que nos sugiere el cómo realizar la articulación entre espacio, repertorio y cultura política. Y bueno, pues un poco, pues justo como la pregunta central sería, ¿por qué leer este libro? Y lo digo, lo pienso de una manera muy sencilla, que es para mí la propuesta de Sergio, bueno, este libro que es como el resultado de un trabajo de muchos años, me parece que es una propuesta original desde México, para analizar las diversas realidades y contextos sociohistóricos para todos los interesados en los movimientos sociales, ¿no? Y me parece una propuesta sumamente original y que se debe de conocer, porque Sergio se apropia de muchos autores y trata de hacer que conversen autores como Tilly, Macadam, Tarro, Bordiud, Olivier Filiul, James Scott, Goffman, Ellen Combs, y también como sus propios colegas de la UAM, Nicolás Alópez Avedra, Ricardo Torres, y también como, digamos, teóricos mexicanos como Dusserl y, digamos, como personajes muchísimo más jóvenes, pero que también han hecho aportaciones al estudio de los movimientos sociales, como Joffrey Pleyer, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente como mi invitación a provocarlos para leer este libro es eso, ¿no? Que es una propuesta original y yo creo que única y que trata de ser como bastante, pues abarcadora, ¿no? De cómo estudiar los movimientos sociales, ¿no? Y bueno, finalmente, pues reconozco a Sergio como un investigador súper dedicado, ¿no? Casi un workaholic, con dos infartos encima, pues que no le han impedido de ninguna manera continuar con sus proyectos y sus compromisos y eso se puede ver claramente en este libro, ¿no? Un trabajo así como muy profundo, ¿no? De Sergio sobre los movimientos sociales. Y ya, eso sería todo. Asu es una investigadora padrísima realmente y yo quisiera decir, además, que efectivamente el diálogo que se tiene en este libro implica muchísimos colegas y muchas instituciones. De hecho, los agradecimientos, pues se me fue así como que muchas páginas, son como seis páginas de agradecer a muchas personas, grupos, instituciones, porque, pues, muchos están ahí de alguna manera ubicados y una de ellas es, sin lugar a dudas, Azucena, Azu. Y especialmente el capítulo 5, que se trata sobre la enografía de la protesta estudiantil, pues lo hicimos juntos. Asumo totalmente la responsabilidad en esta nueva versión del libro porque hubo, digamos, me fui metiendo a otros vericuetos, pero prácticamente lo hicimos juntos y está señalado también como colaboradora principal de este capítulo donde habla sobre la manera en que una manifestación visibiliza al movimiento social, la forma en que se va delineando el cuerpo de la marcha y la apropiación social, la fiesta de los jóvenes, su visión y su perspectiva a la no violencia, pero también la experiencia fundamental de la violencia en las protestas estudiantil, como fue mi caso específico del 2008. Pues este lo hicimos conjuntamente a Azu y un servidor. Y, bueno, ahora yo le daría la palabra a Máximo Modonesi que al mismo tiempo que ya les comenté y se los presenté, pero, Máximo, además de todo esto, esto no ha recibido con él porque escribió el prólogo que se titula Repertores espacializados y luchas sociales en México y que el prólogo lo van a poder ustedes también leer en este libro. Entonces le doy la palabra a Máximo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Primero no quiso, ya después sí quiso invitarme. Tuve la tentación de leerles el prólogo, pero no voy a leerles el prólogo. Y tampoco voy a hacer una lista de superlativos sobre el libro al estilo de Sergio que les gustan. Pero sí es un libro padrísimo, diría Sergio, y tiene toda la razón. Incluso no sé si es un libro recomendable para un lector no preparado. Es un libro que tiene cierta densidad. Es un libro teórico. Y eso es una de sus principales virtudes. Sergio maduró a lo largo de décadas, no quiero decir cuántas, de formación, la capacidad de moverse tanto en el terreno del análisis de los movimientos concretos como procesos, pero al mismo tiempo fue madurando perspectivas teóricas que ya son parte de una línea de trabajos. Digo, eso no es el primer trabajo teórico. Siempre sostiene una perspectiva teórica. Una perspectiva teórica que yo no siempre comparto plenamente, pero al mismo tiempo que respeto. O sea, que respeto justo porque tiene, digamos, la ambición de no quedarse atrapado en un empirismo. Incluso cuando Sergio plantea en ese libro con mucha fuerza la necesidad de hacer etnografía. Es una etnografía, digamos, armada, sostenida por un conjunto de reflexiones teóricas, por un conjunto de conceptos. No es, digamos, vil empirismo, zambullirse en una realidad y ver que se puede pescar, que se puede entender de ella. Que es una de las tentaciones que puede tener cualquier estudioso de movimientos sociales. O sea, dejarse llevar, digamos, por la simple observación, lo más, digamos, desnuda posible, de los fenómenos tal y como se presentan. Cuando sabemos perfectamente que eso no puede ser así, requerimos de unas mediaciones conceptuales, de unas mediaciones teóricas. Y creo que ese libro da cuenta justo de esa madurez que tiene Sergio, en es capaz de moverse en distintos planos analíticos. Es un plano propiamente empírico, en donde además sostiene una perspectiva metodológica fuerte, como es el principio etnográfico, que ocupa una parte importante de este libro, y al mismo tiempo una perspectiva teórica, que no sólo está detrás de la dimensión del espacio público, o sea, del espacio, del espacio público, y la espacialización de la protesta, que es una, digamos, dimensión fundamental, que también es como una componente central de ese trabajo. Pero me parece que hay algo más, que hay algo más que esas dimensiones, y es un esfuerzo. Y sobre eso quiero dedicar unas palabras más. Al mismo tiempo, vamos a hacer una pregunta a Sergio para que en esa dimensión explicite algunos elementos que aparecen en el texto. Y tiene que ver con lo siguiente. Creo que si el espacio y la etnografía son como los ejes ordenadores, al mismo tiempo aquí hay como un esfuerzo de tratar de moverse transversalmente al interior de teorías constituidas. Y esa transversalgo que ya mencionó Azucena. O sea, hay un, no sé si llamarle eclecticismo. De hecho, eso es uno de los elementos, como una hipótesis, digamos, una pregunta. Si es una perspectiva relativamente ecléctica respecto a las teorías, a las principales teorías sociales, porque efectivamente hay un ejercicio de un abanico bastante amplio. No hay, digamos, Sergio no se ascribe claramente a una de ellas. Entonces, se mueve, recupera, trata de, digamos, de nutrirse de distinta. Entonces, no sé si es eclecticismo o si es una actitud laica respecto a ellas, es decir, de una distancia que pudiera incluso ser crítica. Y ahí viene la parte que me parece, digamos, el único punto de tensión eventualmente que podría yo tener con el texto que no puse en el prólogo para no generar tensiones innecesarias al lector y no amargarle, que sería la cuestión de que tanta distancia crítica, o sea, no sólo un uso laico o un uso transversal de perspectivas teóricas existentes. Estoy pensando en las principales teorías de la acción colectiva en los elementos sociales. Es decir, aquí está claro que Sergio se nutre de ellas y se nutre de forma, digamos, no subordinada. Pero al mismo tiempo, no hay, no está explicitada una distancia crítica. Una distancia crítica que implica también asumir los límites y los puntos ciegos y las zonas de sombra de esas teorías. Que creo que es un ejercicio importante porque de ese ejercicio se desprende la necesidad de abrir perspectivas más, llamémosle así, no sé si creativa o de teorización o de ir supliendo y cubriendo esos límites que creo que tienen las teorías convencionales o tradicionales o dominantes y que además la perspectiva o más bien la observación y la experiencia de análisis de los fenómenos mexicanos y latinoamericanos que Sergio tiene ofrece y permite un ejercicio que retroalimentaría la posibilidad de una entrada crítica. Es decir, yo creo que el momento en donde esos enfoques teóricos muestran sus límites es el momento de su aplicación. En donde, por un lado, permiten observar ciertas dimensiones y por el otro no permiten o dejan en penumbra otras dimensiones. Creo que ahí es donde en ese pasaje y en esa dimensión crítica creo que el texto pudiera haber sido más explícito y creo que Sergio pudiera decirnos algo al respecto eventualmente ahora o en otro texto que podrá elaborar en los próximos tres años. Y lo digo porque yo, digamos, de alguna manera desde esa lectura crítica recupero digo, no voy a dedicarme ahora a explicitar eso pero recupero perspectivas marxistas, neomarxistas, gramchanas que me permite que son me parece que son entradas críticas y permiten digamos complementar e incluso ofrecer alternativas a esas teorías dominantes que tiene Tarro, Turén, Melucci, personajes y autores y obras que sin duda forman parte también en mi propia formación y también con las cuales se tiene un diálogo fecundo y que sin duda me influenciaron en buena medida pero por otro lado repito, creo que hay que ir digamos buscando más allá y le pregunto a Sergio ¿ese más allá está en la aplicación en el ejercicio digamos metodológico de realizar ejercicios analíticos o está también en la teorización y en la teorización en qué medida digamos tenemos una agenda por atender eso sería mi pregunta muchas gracias que bueno que no lo puso en el prólogo no, este voy a tratar de contestar y un poco también este dialogar tanto con con Máximo por la pregunta específica como con este con Asu y comentar algunas cosas que también están en la cuestión de este libro diría yo inicialmente que este libro trata sobre movimientos sociales y el énfasis en realidad es en la dinámica de la protesta la cultura y la política concurren dos ámbitos que me parecen cruciales para explicar tanto el éxito como los fracasos de los movimientos y estos son en primer lugar la construcción del espacio público pensado como un campo de batalla donde se confrontan temas problemas y visiones del mundo y en segundo lugar la significación y resignificación de repertorios de la movilización lo que también en términos de de la propia experiencia de los movimientos se llama formas de lucha que hacen distintos antagonistas en el contexto de un conflicto político específico durante prácticamente la última década del siglo pasado las ciencias sociales y políticas desplazaron de su principal agenda de discusión académica la temática de los movimientos sociales la preocupación se enfocaba entonces a la transición democrática un tema inyectado por la coyuntura política y del contundente tsunami que provocó la tercera ola de la democratización en el mundo el fin de las ideologías y de la historia y el comienzo de una aparente soberanía de capitalismo neoliberal con todo algunos transicionistas principalmente aquellos estudiosos en el cambio político en Europa del Este señalaron que dicha democratización se producía con la resistencia y la acción de movimientos sociales recordemos los trabajos de Szeworski por ejemplo en Polonia que explicaba el cambio de régimen a partir de las grandes movilizaciones de Solidarnosc durante la década de los 80 y aunque habría que reconocer la visión socialdemócrata de Szeworski a lo mejor aquí viene también un poco ese cleticismo que dice Modonesi el socialdemócrata al final de cuentas pero no era parte de las principales tendencias de los estudios políticos sobre las transiciones que hacían énfasis en los partidos políticos institucionalizados y los propios procesos de institucionalización y su perspectiva fue muy influyente hacia la primera década del siglo XXI sin embargo empezó a resurgir y a multiplicarse estudios sobre los movimientos sociales al menos en Europa en los Estados Unidos en América Latina y el Medio Oriente la década de los movimientos intermundistas y los foros sociales mundiales fue y ahí le dio un carácter globalizador y transnacional a la protesta y una conexión mundial y sistémica de activismo social el resurgimiento de la lógica y el discurso emergente de los movimientos antiglobalizados antiglobalización o globalifóbicos con una nueva forma de pensar la justicia global de escudriñar en el activismo y la cultura globales de replantear la pertinencia del movimiento obrero y campesino en la era global así como de revalorar la subalternidad y los estudios poscoloniales desde un enfoque neogramixiano de donde se ubica también Máximo por cierto fue también una importante redireccionalidad de los estudios de los movimientos globales y además hubo un repunte de las secciones de investigación sobre acción colectiva lucha de clases y movimientos sociales por ejemplo la asociación internacional de sociología que mostró un renovado interés así que en este amplio y extenso campo de estudio de los movimientos sociales yo creo que este libro se ubica en los intersticios analíticos de la política y la cultura desde la década de los 90 en el marco de la democratización e institucionalización en América Latina y México nuestra investigación se orientó a articular la política en los movimientos sociales a través de la construcción social de la ciudadanía durante la primera década del siglo XXI el estudio se fue encauzando hacia el análisis cultural de los movimientos sociales y debo este acercamiento a mis colegas la antropóloga alemana Catherine Billner y la politóloga francesa Ellen Com con quienes se fue tejiendo un programa de investigación que al lado de la socióloga Nicolása López Saavedra puntualizó el estudio de la apropiación política del espacio público desde la contención política transgresiva de los movimientos sociales así como desde la contestación política contenida en procesos electorales es un poco lo que comentaba Asu hace rato el acercamiento teórico y metodológico fue en primera instancia etnográfico y situacional y quizá también por esa razón esta necesidad de triangulación y triangulación teórica metodológica y de otros tipos ha sido un elemento fundamental y básico en la visión y en la perspectiva de este análisis y esto fue determinante por la profundidad del análisis cultural las preguntas que se construyeron en torno a esta caracterización de los movimientos y su dinámica pasaron necesariamente por esta reflexión política y cultural ¿cómo analizar los movimientos sociales a través de la observación etnográfica del espacio público de una distinta manera también de pensar la etnografía las acciones más visibles fenomenológicas de los movimientos sociales eran parte de sus propios repertorios de movilización otra pregunta ¿podríamos estudiar a detalle esos repertorios de la movilización y explicar algo de la cultura política de los movimientos sociales? la respuesta entonces fue que sí y por eso es que montamos este gran programa de investigación de esta naturaleza lo que Azu explicó hace rato pero mi respuesta ahora también lo reafirma y yo creo que este libro es resultado precisamente de eso o sea si podemos estudiar a detalle los repertorios y explicar algo de la cultura política de los movimientos sociales teórica y metodológicamente reconozco fuerte influencia de dos autores fundamentales Brian Robbins de la Universidad de Texas en Austin y Charles Tidney de la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York al primero lo traté desde mi instancia en Austin durante mi formación doctoral fue mi director de tesis sobre ciudadanía y movimientos sociales y ha sido desde entonces una influencia intelectual del primer orden él ya se retiró digamos de la de la de la academia pero realmente todo su trabajo fue muy influyente en mi en mi formación y fue a través de que pude introducirme de lleno en el análisis situacional y en las perspectivas de mediación entre estructura y procesos entre economía y política y entre el análisis cualitativo de los procesos sociales yo diría allí no podemos más que pensar en una perspectiva más ecléctica pues menos determinista y tú mismo lo planteas en tu propio libro tú tú rompes digamos con esta visión marxista determinista y dogmática y tú vigas en esta perspectiva marxista crítica que forzosamente yo digo es ecléctica al menos dentro del campo del marxismo y por su parte Charles Tilly se convirtió en mi compañía permanente de lectura y reflexión tanto metodológica a través de su iniciativa de fusionar sociología e historia por ejemplo cómo fusiona es lo global y lo local cómo teóricamente a través de conceptos aplicados a los movimientos sociales en torno a la dinámica de la movilización la contención política contenida y transgresiva podemos entender precisamente estos repertorios de la movilización y el performance político mi lectura sobre la producción de Charles Tilly sin embargo no se ajusta en su totalidad a los cánones de la teoría de la movilización de recursos y al análisis político de la contención es como una utilización sui generis incluso de estas teorías tanto de Charles Tilly como la misma de Brian Robbins como incluso desde la perspectiva también metodológica la etnografía de una manifestación que rompe uno con estas con estas visiones tradicionales de la etnografía entonces un importante anclaje también he realizado autores clásicos desde las identidades colectivas porque se articulan en la cultura como Alan Turén y Alberto Melucci ¿cómo haces digamos para decir o no quieres ser ecléctico cuando dices es que hay que vincular Charles Tilly y Brian Roberts y Alan Turén y Alberto Melucci ¿cómo construyes eso? y además ¿cómo operativizas conceptos escurridizos de cultura y de emociones por ejemplo como en el caso de los trabajos de James Jasper de Oliver Filiul yo creo que en el capítulo 1 se aprecia de alguna forma que el estudio de las identidades colectivas aún explica en mucho la construcción de los movimientos sociales sus formas de interacción y socialización la producción de una visión del mundo la definición y significación de repertorios y lucha hegemónica de y por proyectos de ciudadanía así que este acercamiento que he llevado a cabo para estudiar los movimientos sociales es efectivamente ecléctico pero yo digo crítico y ahí está el punto la crítica es fundamental para minimizar los efectos perniciosos de un eclecticismo en tranza que diluiría el rigor analítico yo digo que hay rigor analítico pero yo digo y eso es precisamente lo que digamos le quita esta orientación perniciosa del propio eclecticismo como confusión como ambigüedad total entre teorías y acercamientos y maneras de explicar la realidad entonces un acercamiento ecléctico pero crítico debe romper con la visión unicista y disciplinaria en primer lugar y yo creo que este libro no es interdisciplinario porque participamos varios desde la visión de la perspectiva interdisciplinaria o no solamente eso porque es resultado efectivamente de grupos y de programas de investigación donde participamos investigadores de diversas disciplinas sino es también una visión y un posicionamiento con respecto a la ruptura disciplinaria así que entonces busca necesariamente la interdisciplinariedad y la triangulación teórica y metodológica y yo creo que ahí está el punto fundamental de ese eclecticismo crítico en la triangulación es una forma enriquecedora yo creo de estudiar comprender y explicar los procesos sociales y políticos en su multidimensionalidad romper esta relación unicista de causa y efecto este eclecticismo de alguna manera supera la confusión creo yo ¿verdad? máximo no lo ve así pues pero yo creo supera la confusión y mezcla irregular de conceptos y perspectivas si lo hacemos a través de la mediación crítica entre distintos postulados teóricos acercamientos metodológicos diversos y una articulación de fuentes y datos cuantitativos y cualitativos esta necesaria mediación yo la he encontrado en la cultura esta categoría que es muy complicada pero en su aspecto más específico centrado en el campo de la cultura política y ha sido en ese trabajo el punto fundamental de mediación de esta triangulación epistemológica aplicada sistemáticamente a la investigación entonces como si ustedes lo compran y lo leen se van a dar cuenta que este libro propone una nueva manera o una manera distinta de interpretar los movimientos sociales desde la cultura política a través de la resignificación del espacio público y a través de la resignificación de los repertorios de la movilización entonces el concepto de espacio público es importante porque en la medida que es apropiado políticamente por actores se construye la disputa política se vuelve entonces el espacio un mecanismo analítico de primer orden de hecho un capítulo es el espacio como estrategia política además incluso el espacio como una categoría explicativa a lo largo de todos los capítulos de hecho está puesto ahí el espacio el espacio pero hay que entenderlo no solamente como contenedor físico sino como un campo de batalla que se construye por actores y que se produce simbólica social e incluso materialmente se usa socialmente se apropia simbólicamente se construye políticamente se produce en interacción y se configura metodológicamente todo esto es el espacio y también es un mecanismo estratégico fundamental forma parte de una constelación discursiva dirigida a levantar un imaginario social fundado en la memoria en códigos simbólicos cambiantes que revelan las bases de una historia social distinta de una valoración diferente de la existencia social y de un realizamiento colectivo de la ética de la resistencia y el cambio político por la justicia y la igualdad como está señalado en uno de los capítulos cuando se explica la marcha de los zapatistas en 2001 ahí está el espacio como estrategia política el concepto por otro lado por un lado está este espacio y por otro está el de repertorios de la movilización permite analizar las acciones organizadas reproducidas o que se innovan pero con fines políticos los movimientos sociales pueden definirse como una sucesión de acciones colectivas que no se organizan además espontáneamente sino sobre la base de un menú de posibilidades de acción ese menú es el repertorio es un repertorio que está accesible para que lo utilicen los movimientos en sus objetivos alcanzar de la misma manera que son indispensables para la existencia misma de tales dimensiones si no hay repertorios no hay movimiento así fácil el repertorio es la fuente de la dinámica de la acción el repertorio cambia en la medida en que el movimiento se transforma pero al mismo tiempo y eso es lo importante el repertorio es el repertorio el que puede brindar las posibilidades de cambio y transformación de episodios específicos de la contienda generalmente en los estudios de los movimientos sociales simplemente se describen y se hace una especie como de listado de las formas de lucha de los movimientos y esa es una perspectiva impresionantemente reducida de eso porque los procesos los ciclos los episodios y los repertorios son dimensiones de análisis estrechamente ligadas entre sí por la cultura y por la política y así hay que entenderlos y así hay que explicarlos de tal forma que un repertorio no puede basarse únicamente en ese listado de posibilidades de acción por el simple hecho de la existencia empírica de un movimiento los repertorios se planean se resignifican se articulan con las atribuciones que los actores le dan al conflicto y a los adversarios y a través de eso entonces modifican los repertorios también entonces los repertorios se conciben se interpretan se justifican política ideológicamente por eso este libro considera que los repertorios de la movilización constituyen un factor indisociable de la cultura política de los movimientos sociales y por eso es importante estudiarlos ¿no? al final de eso se trata pues un intento a desociar estrechamente tres componentes significativos de los movimientos que son el espacio los repertorios y la cultura política bueno un libro para finalizar es resultado una reflexión personal e íntima sobre temas y problemas teóricos que van madurando poco a poco ya lo comentaba a su y también un poco lo dijo este máximo gracias por las décadas y décadas y décadas de trabajo sí cierto avances y cambios se van discutiendo y descubriendo pero se descubre públicamente o colegiadamente se va analizando la información adquirida se reflexiona sobre las opiniones obtenidas y se organiza un manuscrito completo que da coherencia a las ideas antes sueltas y borrosas el que tenemos aquí tuvo esta trayectoria ondulante pero sobre todo fue produciéndose en un proceso de investigación colectiva y colegiada y eso yo creo que sí es importante subrayar porque de repente también nos embarga mucho la investigación individualizada y personalizada y yo creo mucho en la investigación colectiva y colegiada y esto nos permite ir por múltiples y si no se hacendas todo el tiempo durante efectivamente muchísimos años por supuesto que todo esto pues es responsabilidad de uno tiene uno que asumir la responsabilidad y modos pero en primer lugar yo quisiera agradecer muchísimo a personas instituciones que han estado aquí en este esfuerzo en primer lugar quiero agradecer a la red mexicana de estudios de los movimientos sociales que es una asociación muy joven apenas formada en 2015 y cuyo primer congreso nacional que se realizó en octubre del año pasado seguramente constituirá si no es que ya lo hizo un punto de referencia fundamental en los estudios de este tema impulsó además la publicación de una colección de cuatro libros y este es solamente uno de ellos que se está presentando ahora y que bueno que Donatío está por acá para decirle que necesitamos otros libros urgentemente porque Máximo los quiere presentar a lo largo y ancho del país cosa que me parece padrísimo uno de ellos por cierto es sobre educación y política coordinado por Lupita que está por acá y otros libros también sobre protesta en toda la parte de Veracruz que coordina Martín Aguilar entonces son libros que está impulsando la red y que me parece fundamental en ese sentido también quiero agradecer muchísimo pues en mi área de descripción de investigación que es teoría y análisis de la política del departamento de sociología de la Guardia Azcapotzalco de la cual también ASO salió y que estamos muy contentos muy orgullosos y que bueno que seguimos trabajando conjuntamente el apoyo de la Asociación Nacional de Investigación de Francia para un proyecto internacional e interinstitucional coordinado por Camil Guarán y el ENGOM titulado Procesos de Actores Latinoamericanos de la Participación Política mejor conocido como PALAPA en donde impulsamos efectivamente mucho de esta etnografía comparada entre diferentes movilizaciones y manifestaciones sobre todo en los años 2008 2009 2010 2011 a los Chetamayo que está aquí le agradezco muchísimo por brindarme la claridad en el tema del performance desde las perspectivas artísticas y además por las imágenes de las manifestaciones que me permitieron mejorar mi percepción performática requerida para la investigación y además decir que ella es la creadora de las excelentes ilustraciones la que enganan este libro de aquí pero además los otros libros también como colección que edita la Guam y Colofón también son también son de su creación a Corazín a Saúl Jerónimo a través de Lulú que está aquí todo el equipo padrísimo de publicaciones de la división de ciencias sociales de las humanidades a Colofón que está también Donatío acá y si alguien quiere publicar con Colofón póngase en contacto con Donatío por trabajar la edición del libro y bueno a alguien que no puede faltar así sí con quien pude disfrutar y compartir en todo este tiempo ese vasto espacio de reflexión intelectual pleno de armonía y henchido de goces y sensaciones que sólo ella puede así dibujar muchas gracias por su atención y creo que ya estamos la metropolitana en la filminería 2017